Música 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 ¡Bravo! ¡Hey! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Sigan defendiendo! Perdón, perdón, no la vi. No la vi. ¡Ale! No le había la quinta falta de equipo. Comunicación ahí, comunicación. Ábrense, ábrense. Atención Sofía, atención Sofía. Sofía. Atención Sofía. Atención Sofía. Atención Sofía. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Fontico! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Tienes que te apoyar a los hermanos? Porque ya te tienen un convenio de convertirte. Entonces, yo creo que es el primero que tiene que haber hablado común, y ese es el primer momento. Tenemos que hacer el primo, tenemos otro lado de ese hermano. Y el hermano... ¿No? 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 ¿No hay quien tiene la que vien? No, aquella es madre. A ver. ¿No? ¿Ya tienes la que te obliga a... ¿La que te obliga a... ¿No? ¿Ya tienes que grabar el sitio? ¡Arran! 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 Porque ya no tienen los medios como grabarlo, como repetirlo... ¡Los medios! ¡Ya me hablas! ¿Está diciendo que lo tiene que hacer? ¡Los mismos, están los mismos! Pero vos lo podes hacer, a veces lo podes hacer gratis o en forma de agachada. Pero no lo va a agachar toda la vida, porque es lo que yo le dije a Frank Lloyd. Los Franks me dicen hoy, porque ustedes dicen que...